bienvenidos al blog hoy vamos a ver países de américa con más clasificaciones a mis universo hasta 2020 top 19 una clasificación 7 países con una semifinalista honduras alaska surinam islas vírgenes de los eeuu bélice islas turcas una primera finalista bermudas top 18 dos clasificaciones tres países cuba una semifinalista una tercera finalista aruba una cuarta finalista una primera finalista hawaii una segunda finalista una primera finalista top 17 tres clasificaciones tres países bolivia una cuarto finalista una semifinalista una top 6 ecuador dos semifinalista una segunda finalista haití una semifinalista dos primera finalista top 16 cuatro clasificaciones cuatro países nicaragua dos cuartos finalistas dos semifinalistas guatemala cuatro semifinalistas paraguay una cuarta finalista una semifinalista dos tercera finalista el salvador tres semifinalista una primera finalista top 15 seis clasificaciones dos países costa rica una cuarta finalistas costa rica una cuarta finalista cinco semifinalista uruguay cinco semifinalista una cuarta finalista top 14 siete clasificaciones un país curazao una cuarto finalista cuatro semifinalista una top seis una primera finalista top 13 ocho clasificaciones un país trinidad y tobago una cuarto finalista dos semifinalista una top seis una cuarta finalista una segunda finalista dos mis universos top 12 nueve clasificaciones dos países república dominicana una cuarta finalista cinco semifinalista una top seis una misión y universo top 11 11 clasificaciones un país república dominicana una cuarta finalista cinco semifinalista una cuarta finalista dos segunda finalista una primera finalista una misión y universo top 10 13 clasificaciones un país chile una cuarta finalista diez semifinalista una top seis una misión y universo top 9 16 clasificaciones un país argentina dos cuartos finalista 11 semifinalista una cuarta finalista una segunda finalista una misión y universo top 8 19 clasificaciones un país canadá 14 semifinalista una top 5 una segunda finalista una primera finalista dos mis universo top 7 20 clasificaciones un país perú perú tres cuartos finalista 15 semifinalista una segunda finalista una misuniverso top 6 21 clasificaciones un país méxico dos cuartos finalista una cuarta finalista dos tercera finalista dos tercera finalista dos segundo finalista tres misuniverso top 5 23 clasificaciones un país puerto rico puerto rico dos cuartos finalistas siete semifinalista una top 6 una top 5 dos cuarta finalista una tercera finalista dos segunda finalista dos primera finalista cinco misuniverso top 3 39 clasificaciones top 4 36 clasificaciones un país top 5 todas las cuarta finalista dos cuartos finalistas dos tercera finalista una segunda finalista tres primera finalista, 2 Miss Universo. Top 2, 44 clasificaciones. Venezuela, 3 cuarto finalista, 10 semifinalistas, 3 top 6, 1 top 5, 2 cuarta finalista, 5 tercera finalista, 7 segunda finalista, 6 primera finalista, 7 Miss Universo. Top 1, 64 clasificaciones. Estados Unidos, 5 cuarto finalista, 23 semifinalistas, 4 top 6, 2 top 5, 5 cuarta finalista, 1 tercera finalista, 7 segunda finalista, 9 primera finalista y 8 Miss Universo. Gracias por vernos, no olvides comentar, darle like y suscribirte.